A nuestras espaldas está Europa. Frente a nosotros, África. No hay nada parecido a este lugar en todo el planeta. Estrecho de Gibraltar, cruce de culturas, cruce de civilizaciones. Aquí comienza nuestra aventura. Ante nosotros se abre un mundo desconocido y peligroso. Quiero descubrirte el presente, el pasado y el futuro de este mar. Mares, Telmo en el Estrecho. Estreno el próximo miércoles a las 10 y media. Solo en Discovery Max. ¡Gracias!